Tenemos la necesidad de estar en sintonía con una significativa mayoría de la sociedad uruguaya y es nuestra obligación como legisladores también de respetar los convenios internacionales que en materia de derechos humanos en relación a la mujer está comprometido el país, pero encontrando un equilibrio con aquellas posiciones de aquellos que defienden otra concepción. Algunos dicen que este es un tema de conciencia, otros han dicho que este es un tema religioso. Yo creo que esta no es una cuestión de religión, no es Dios el gran arquitecto, la naturaleza o lo que sea el que está contra terminar la vida, o es no solamente Dios el gran arquitecto o la naturaleza los que están en contra de terminar la vida. Son los principios básicos de la personalidad humana y de la convivencia que están recogidos en los artículos 72 y 332 de la Constitución. Para nosotros es delito y para nosotros hay vida. Y nosotros no tenemos dentro de las estructuras partidarias el derecho de obligar a quien dentro de nuestro partido opina lo contrario a lo que opinamos la mayoría. Ni lo hemos propuesto en el programa de principio, ni lo hemos propuesto en el programa de gobierno. Gracias. 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 Gracias.